saluditos saluditos a todos, sé que a muchos se le hace familiar esta carretera, nos encontramos nada más y nada menos que en carretera masaya, para que se hagan una idea estamos más o menos en el kilómetro 13 de carretera masaya, no sé qué día estés viendo este vídeo pero te comento que hoy es un día domingo, día domingo por esta hermosa carretera, vamos en dirección hacia managua, porque vamos en dirección hacia managua, porque venimos del sector de Nindirí, andaba haciendo unos mandaditos por esos lados, por el sector de Nindirí, por cierto muy bonito Nindirí, está bastante limpio, en algunos municipios o departamentos la gente pone bastante de su parte para ver bonito su lugar, por ejemplo miren aquí, esta carretera se mira bastante limpia y ordenada, vieran qué bonito y tranquilo se siente manejar por estos lados, los carros van tranquilos, no se siente ningún sofoque ni afán, nada que ver, será porque la carretera es bastante amplia, o sea no hay necesidad de que los carros vayan peleando entre sí, porque fíjense que desde que salí allá del sector de Nindirí el ambiente ha sido igual, así como voy aquí así ha sido siempre, la verdad mucha tranquilidad al manejar por carretera masaya, es una carretera que siempre me ha gustado, por aquí circulan bastante los interlocales, busitos pequeños así como este que va allí, lleva y trae gente a managua de diferentes departamentos o municipios en la carretera, como por ejemplo de Granada, Masaya, Nindirí, mucha gente de esos lados viaja diario hacia managua, mucha de esta gente que viene a managua, trabaja en alguna empresa de la ciudad, otros son vendedores independientes, o sea comerciantes que llevan y traen mercadería de managua hacia su localidad, como por ejemplo tenemos el mercado Roberto Güembes, miren el mercado Roberto Güembes se abastece bastante de artesanías, y fíjense que muchas de esas artesanías pasan por esta carretera, porque las hacen gente de Masaya o de Granada, de estos lados, porque recuerden que en Masaya, Granada, Catarina, todos esos lados hay bastantes artesanos, es que esta gente hace de todo un poco, cada uno se dedica a hacer lo que tiene que hacer o lo que sabe hacer, como por ejemplo, unos se dedican a hacer trajes folclóricos, otros se dedican a hacer artesanías de barro, y otros se dedican a lo que es la zapatería, en Masaya, en Masaya conozco gente que se dedica a hacer buenos zapatos, zapatos de cueros y fajas, cuando mires un zapato en algún mercado de managua, que sea nacional y de cuero, muy probable que haya salido de Masaya, muy bonito y muy buen trabajo el que hacen estos artesanos que salen de estos municipios o departamentos, fíjense que yo me quedo asustado, esta gente tiene una precisión para hacer las cosas, que si le llevas como por ejemplo un zapato original de muestra y le decís mira házeme un zapato igual o parecido a éste, ellos te lo hacen o te lo fabrican casi igualito al original, es que te lo dejan casi idéntico, no logras apreciar mucho la diferencia, hay muchos nicaragüenses que consumen bastantes productos nacionales, porque son productos de buena calidad y son de puro cuero, hay empresas grandes y de renombres que te venden productos que te los meten como que son de cuero, pero la verdad no son 100% cuero, el que te venden es un cuero sintético que le llaman, la verdad que eso no es puro cuero, es muy parecido al cuero pero no lo es, y lo mismo pasa miren con estas marcas de renombre, te venden esas billeteras o carteras para mujeres, te la hacen pasar por cuero, pero no es 100% cuero, es un material, es un cuero como decirlo, cuero fabricado ya, entonces esta gente de estos lados de masaya y sus alrededores, se caracterizan por venderte productos naturales, productos de calidad, también esto depende mucho del tipo de artesano que te encontres, porque hay artesanos que que bárbaros, son unos dioses, son bastante precisos y profesionales en lo que hacen, que hermosa esta carretera, no sé si ustedes se han fijado que en el trayecto hay bastantes negocios, como por ejemplo ese, miren de aquí a la izquierda, ese es un negocio o una empresa mundial, si es que esta carretera te entretiene mucho, aquí hay mucho que ver, si estás aburrido en tu casa, te recomiendo que salgas a dar tu vuelta por esta carretera, es que aquí te encuentras de todo un poco, centros recreativos, restaurantes, vas a ver artesanías, porque sobre la carretera también te venden artesanías, comedores finos, comedores medio finos, comedores baratitos, bueno a como te digo, aquí para gusto los colores, así que aburrido en tu casa, porque quieres, porque aquí al menos de miranda, pero te vas a entretener, bueno para los que son de otro país y no saben lo que es andar de miranda, aquí a los que caminan solo viendo, le decimos de miranda, es que el nicaragüense tiene un montón de dichos y rebanes, bueno ahora te fregué con esta otra palabra, rebanes, bueno rebanes, ahora ya voy a decirte otra palabra, aquí rebanar le decimos como fregar con otra persona, jugar, bromear, algo así, a mí algunos, algunos me han dicho, mira yo no te escucho hablar como nicaragüense, habla como nicaragüense, bueno mira si yo me pongo a hablar 100% como nicaragüense, no voy a terminar explicándole a las personas lo que significa determinada palabra, porque tomemos en cuenta a la gente que nos miran desde diferentes países del mundo, este canal no solo la gente de nicaragua lo ve, porque se imaginan yo ya saludando a la gente así de la siguiente manera, qué onda pofi, cómo le va caballo, ya no sabes carnal, qué norte, qué onda, qué pasó caballete imagínense yo ya comenzar a hablarle así a la gente, lo voy a dejar, qué, qué pasó, qué está diciendo ustedes ya saben cómo es el nicaragüense, miren el nicaragüense habla de todo, menos pronunciar exactamente a cómo se deben las palabras, ah pero somos bandiditos cuando vamos a escribir con papel y lápiz, allí sí o como por ejemplo en la universidad, en los colegios, allí sí escribimos perfectamente bien a cómo se deben de decir las palabras, somos bandiditos y mañositos entonces miren es igual ante el público debemos de comportarnos un poquito, no sacar nuestras mantillas al sol porque imagínense yo puedo hablar así 100% nica, de acachimba, de averga, esto es lo que ustedes quieren oír no, así no me van a oír hablar, ah como les digo hay que comportarse un poco ante el público esto es igual como cuando ustedes van a una fiesta de cumpleaños, a unos 15 años, a un casamiento bien vestiditos, descendidos, que pareciera que no quiebran un plato que a la hora que están comiendo en un lugar así, hasta dejan comida en el plato pero si estuvieran en su casa hasta lo lamben, entonces es igual o parecido, este mensaje o esto se lo digo a las personas que me han dicho, oye mira habla como nicaragüense, habla como se debe hablar o sea son unos cuantos los que me han dicho eso, no son todos, miren así como me escuchan hablar ahorita normalmente casi siempre hablo así, sé hablar perfectamente el lenguaje nica pero bueno, ustedes saben ya eso es opcional del que quiera hablarlo y el que no qué bonito este domingo aquí en carretera masaya, vale la pena recorrer este trayecto de carretera qué hermoso, miren la combinación de colores que tiene el cielo, qué bonito, sinceramente me encanta negocios por doquier, esta carretera tiene de todo un poco, no sé si vieron antes anteriormente donde pasamos, hasta había un parque ahí, este tramo o trayecto de la carretera algunos desconsiderados la han ocupado para hacer carreras ilegales, no sé si en la actualidad se siga dando esa situación, pero eso es algo peligroso ya que se pone en riesgo la vida de las personas comunes que caminan en las calles, porque imagínense ese tipo de carreras no tienen ni la más mínima supervisión de alguien que sepa respecto al tema, porque imagínense que hasta en las competencias profesionales se dan grandes accidentes, nos aproximamos a la rotonda de la Jampool Jenny, miren aquí la tenemos a mano izquierda, dicha rotonda no te olvides suscribirte al canal y regálame un hermoso me gusta para este vídeo, gracias